Hola y bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión seguimos con DinoCraft, en el anterior episodio habíamos perdido a un integrante de estas series que era el Coelacanche y ahora tenemos uno nuevo que es el Spirosaurus, sigue creciendo el cactus, que lo voy a ir a agarrar ahora mismo así cada vez vamos a... ¡ay, ay, ay! ¿dónde está el cactus? ahora perdí encima un cactus bueno, ¿qué es esto? a ver... esto era nuevo, esto antes no estaba, a ver... ¡es un hombre! bueno, la casa es de un hombre, no tiene nada hola hola viajero, he escuchado tu tragedia con el Coelacanche ¿sabes sobre el Coelacanche? te ayudaré si me traes 64 de madera refinada le traeré a ver qué es lo que sabes sobre el Coelacanche porque por lo que yo sé... ¡ay! crecen... ya crecieron los árboles por lo que yo sé, el Coelacanche se murió de hambre o tal vez... ¡no! bueno, vamos a ir a buscar 64 de madera, que lo tengo acá o bueno, no, porque acá también ya tengo dos de madera por ahí aún no me da ahí ya tengo toda la madera que pide aquel en busca del Coelacanche ay, mire, y por acá hay fósiles lo siento señor, le voy a romper un poco esta pared por acá pero que no le importe y... así mismo, esculturas bueno, ya tengo... ya le traje la madera señor lo siento, pero yo no tengo el Coelacanche ah, fabuloso pero sé dónde está ve en dirección de enfrente de mí tienda será tienda toma esto para tu aventura ¿qué es esto? ¿esto funcionará con piedra? sí, voy a ir a buscar... este piedra para... usar la resortera 64 y... no, espera lo vamos a juntar 26 y ya tengo... esto es suficiente ya tengo municiones ya tengo municiones enfrente de... de la tienda... del camping este sí, por allá veo más o menos algo bueno, por acá me voy a tirar... hacia la mina y no me traje comida como siempre pero bueno eh, acá hay... acá hay otro hombre acá ya estamos con el señor hola ¿has venido por tu Coelacanche? ¿pensabas que había muerto? pues sí pero no lo robé para que... vinieras te lo daré si matas a los enemigos ah ya veo para qué me dio la resortera aquel viejo no es que tengo una resortera porque yo creo que... a... a espadazo no creo que le vaya... a ganar o sí porque creo que va a ser... más rápido sí pero y éste que hace acá con... los cerros fuera ahí vinieron todos seguidos adiós te caíste al agua ahora adiós ¿dónde lo manté? no me fijé en esto que me venían por acá te rescataré Coelacanche ahora que tengo la vida al máximo yo creo que con espadazos porque se están regenerando adiós adiós voy a dormir y ya cuando se me haga de día ahí voy hasta donde... me mataron o me puedo teletransportar round 2 yo creo que a espadazos voy más rápido tiene que venir uno por uno y he perdido... y he perdido la resortera fuera estaba en la... ¿dónde había muerto allí? acá y ya tengo la resorte resortera a ver... acá en el campamento hay algo no gracias por derrotar a todos los enemigos por lo prometido te devuelvo a tu Coelacanche el Coelacanche y dos vacas bueno ya tenemos al Coelacanche vamos a ir a ponerlo en... en su lugar gracias por la resortera y por la información de que el Coelacanche estaba por allá y ahora no se porque están apareciendo 500 cerdos por acá pero por allá también había más pongamos al Coelacanche yo creo que... a ver... ponerlo ya en el mar es como un poco arriesgado lo vamos a poner acá Coelacanche has vuelto hay bueno pongámoslo ahí y a ver cuánto de hambre tiene cuánta hambre tiene cuánta hambre tiene a ver... acá no veo que me indique que coma nada a ver... el Espinosaurus ¿tú qué comías? hola ¿te acuerdas de que te golpeé? ¿me perdonas? él tiene fe con sí le voy a tener que dar... come pescado pues tengo esto pues tengo esto si quieres... pues ahora subió un poquito más me voy a tener que hacer una caña de pe... bueno... me voy a tener que hacer una caña de pescar para conseguir peces la planta esta que nunca crece que es fea y bueno... pero tenemos ya al Coelacanche dos vacas para poder alimentar al Espinosaurus y... ya está... suscríbete y dale like comenta y comparte adiós un trabajo pues y y y